hola y bienvenido al canal de tony como me gustan los trenes vamos a jugar a train station vamos allá se ha lanzado un logro trenera 3 por un 200 es referente a marzo de 2017 450.000 puntos de experiencia y un vagón compra 200 depósitos misteriosos para obtener esta recompensa madre mía y llevarme ese mármol era con carga de mármol de 400 por ciento de bonificación los depósitos misteriosos son estos en la tienda caja de curiosidades planos antiguos unos con oro otros con recursos caja de rarezas con oro planos históricos con recursos también la caja de las maravillas con bastante oro cuatro millones y medio y los planos modernos con muchísimos recursos depende lo que te gastes así te tocará por ejemplo aquí contra esta caja misteriosa que cuesta un millón de oro pues prácticamente un montón de vagones interesantes con 60 por ciento de bonificación al recurso voy a comprar uno a ver qué suerte tengo un okinawa cero referente ahí está el primero de esos 200 así que mínimo son 200 millones de oro o bien una salvajada de recursos este de los planos antiguos puede tocar una estatua molino brismer castillos y edificios y decoraciones y entonces habrá que dar para probar 175 mil maderas 275 mil ladrillos y 175 mil de cristales del siguiente aquí si vienen vagones magler o incluso esos vagones normales con una gran un gran porciento de bonificación no está nada mal hay un montonazo este 2 millones y medio de oro incluso hasta de experiencia voy a comprar uno de dos millones y medio no voy a comprar los planos antiguos gastándome ese material y un vagón de mantenimiento peante bueno los planos históricos que también puede tocar edificios y decoraciones gastando una porrada de recursos bueno hay cosas interesantes por supuesto pero tampoco voy a comprar ninguno vengase a lo bruto gastándome y me toca la estatua de humo si es que no continúa en la verdad madre y en esta caja de las maravillas hay unos fantásticos premios con una capacidad muy muy interesante sobre todo en lo que se refiere a recursos la experiencia e incluso alguno de vagones con 300 por ciento de beneficio de oro 300 también algo más de recursos cuatro millones y medio de gasto y con esta caja de las maravillas recibo unos plásticos rotland a ver entonces cuatro llevo gastados de esos misteriosos voy a usar porque no te dan nada por la estatua de onu y bueno estas cajas misteriosas ya llevo cuatro no está nada mal he dejado pasar un tiempo ya llevo 76 millones de oro gastado es lo que estoy haciendo tengo otros 29 venga otro gasto más de estas cajas de las curiosidades depósitos misteriosos okinawa cero me están tocando un montón lo que hago es cuando tengo más de cuatro los vendo el jetcola también otra compra más de caja de curiosidades para llegar al jet primera clase otro más para quedarme con 25 millones de oro otro jetcola esto significa que de momento 80 de 200 me quedan 120 después de muchos días ya voy 190 de 200 hay que conseguirlo antes del día 31 de marzo y no está yendo nada mal otro jet de segunda clase hay que terminar los logros era dentro del mes en el que salen en este caso marzo de 2017 vamos con otra caja de curiosidades gastando otro millón de oro jetcola otro millón de moneda casa y gastado para esa caja de curiosidades que al menos me dan 10.000 de experiencia otra más son 10 millones lo que tengo que gastar para terminar otro vagón de pasajeros otro jetcola salen muchísimos luego lo venderé y me desharé de ellos para que no ocupe el sitio en él almacén llama todo cero otra vez un titanio blue y qué pasa para el logro me queda uno lo voy a conseguir sobre la bocina última caja de curiosidades para recibir un jetcola depósitos misteriosos 200 gastados para recibir 450 de experiencia y un vagón extraordinario de mármol era ya tengo 8 con esos 400 por ciento de bonificación al mármol tercer logro de mes completado espero que tú también lo hayas conseguido que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando y coleccionando trenes en tren station hasta luego y y y y y y y y